Mucha diversión y alegría, los equipos han quedado conformados y los asesores ya están. Aquí viviendo estas batallas vivimos una emoción impresionante, noche tras noche tenemos, podemos dar el lujo de oír, mejor dicho, las mejores playlists del momento. No, pues como así, acá estamos oyendo todos los éxitos musicales además de... Todas las noches aquí en La Hostia. De talento. Es que queremos en nuestro país. Las batallas que queremos en el país, en el mundo, en el planeta, en todas partes. Así como para ambientarlos. Vamos a estar ahí, míralo. Esta noche ellos son los que van a brillar aquí en el diamante de La Hostia. Sí, señora, entonces de lado llegó el momento de comenzar con el equipo de... Pongámonos en sincronía aquí. A ver, mírame, fíjame. Vamos con el equipo de... ¡Cempea! ...de mucha música y de mucho talento. Por supuesto, ¿te parece si seguimos con nuestra siguiente batalla? Y seguimos con el equipo de... A ver, sí, 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 sí.